Este 11 de diciembre, vuelve en bici por Nariño. Vamos a pedalear la travesía Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo. ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Nariño y la Alcaldía de La Cruz. Travesía Las Ánimas, más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitar Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de Reglación y Deportes y Alcaldía de La Cruz.